Mucho más Teníamos al Wall-E para que nos bajara el MMR La verdad era el Wall-E que nos bajaba Lo extraño tanto El Gonzalo igual tampoco juega como mucho esta wea No Pero es mejor que el No sé si mejor pero creo que mi MMR es más alto Porque conmigo no pasa lo mismo Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Caemos muy separados también wea Separados vos wea Buena Fion Esta es mi venganza conchito madre Mira 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 como se lo goza Deja en la piel Ayudame que abajo tu que un weón chero Ahí mismo Voy Me estoy evolucionando Tengo disparos atrás wea Con el Gonzalo Si, si bien weón acá conmigo Gonzalo tirate por la cascada weón Vayan a rescatarlo weón No weón voy para allá Que se vuela weón Tranquilo yo me voy para allá No 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 ya voy subiendo weón No está Ya está bien está bien está bien Está justo abajo amigo Es que tengo una pura Una pura concepta weón Acá lo tengo Dos cincuenta y dos tengo uno Marcarlo Me cuesta marcarlo, lo estoy disparando Buena, buena, buena ¿Qué? ¿Otro? Si Derribado Fui ahí en Frosona y hay otro más, ¿no? Deja de recoger las balitas, guana No tenía balas ¿Cómo abajo que quise sacarme la chucha? Hola ahí Ah Hola No, pille al otro, guana Me ¿Te daslo acá? Te voy a botar, Charo Te voy a botar Se va Buena, weón Gracias Vamos a recogerle las balitas Vamos a sacar un tan negro ¿Sabes qué? ¡Una guapa! ¿Qué va? ¿A quién está? No, no, no Te caí estás por ese barrio Nada Tu vas, Henrik ¿Quieres que hay una cueva ahí, por si acaso? ¿Qué tiraste, weón? Toma ¡Halo! ¿Por si acaso? Vente, ¿qué encontró está la cueva? Oh, qué raga, weón Oh, lo vi, está justo al lado Lo vi caer, weón Medio penita ¿Ustedes tienen llaves? Aquí hay guas para abrir, weón No tengo Ah, tengo llaves Ah, tengo llaves, chucha ¿Tengo llaves? ¿Tengo llaves? ¿Dónde? ¿Dónde? Voy a guardar ese clip, weón Ah, tu nombre a tu izquierda Arriba ¿Qué weón está ahí escribiendo, hermano? No, pero... Tengo la weón que graba todo ¿Quién quiere un francotirador? Si weón Si weón Tiene como la weón que tengo yo Pod de NVIDIA Si Lo tiene con el Overwolf Si Dejo un... Ah... La weón es que el Overwolf Si no la configuráis bien, weón Te consume cualquier recurso, weón Si, si Por eso no me gusta, weón Si La NVIDIA no me quita nada, weón Es hueveo de configurar, pero... Que horrible Es que los... Yo hago clips de dos minutos y medio No más que es como lo necesario Estamos 600 metros, eh No, un poco, la mía se tomaré ¿Alguien tiene llave? Tiene escopeta Riffle que me gusta a mí Ya abriendo un poco Ya abriendo los cabros Tengo botiquín y miniscupo Tengo botiquín y miniscupo Eh... Miniscupo Tenis pa curarte porque... Curo balde, weón Dámelo a mí, chero No, si yo tenía uno de sobra Tire un subfusil Yo tengo un escupo chico, no más Listo Necesito escupo, weón Esa weón necesito Jajajajaja Jajajaja Oh... Me escupo, weón Jajajaja Conce tu mano Jajajaja Jajajaja No sé si va a ser por rescacia los culiá, weón La verdad Mira No hay huevo No, no deberíamos pasar por ahí, weón No hay huevo Pasamos por la orilla, weón De abajo Sin embargo Sin embargo Que cruce por el medio dice Uy, ¿por qué tanta...? Oye, esperate ¿No tengo balas, weón? Mira un poco Esa weón Oye, esperate No tengo equipo Ya no... Yo no les comparto Porque tengo pocas Mira que hay... Cajón... O sea... ¿Sabes cómo se llama esa weón? La weón de arriba Si, no entendí Listo 59 la bala Si, esto es pa' la cagán, bala, weón Si, si... ¿Alguien tiene rifle? Si Yo tengo un rifle Estaba viendo si tenia balas pa' pasarle y no tenia, weón Muy bien Era un mission a 15 Puta ya, po', weón Hermano Te quemaste con la estufa Siglo Saca, lo vi Saca el увig Figo mirá a teni otra llave Saca el figo que se esta quemando Puta no Jajaja Maven fue por ficon De repente, se se abrió la pared y fue como Uyyy La pared estot Sebastián Yii... ¿Quién tiene el rocket launcher? está luteo Yo Yo tengo pa' pasarle balas, weón Tirarlas para abajo, tirarlas para abajo És2 Ahí también tengo 4 ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? Espérate, esas no eran dos rocket launcher, chero ¿Cómo que no? Tiraste de pipa ¿Dónde quedaron dos rocket launcher? Ah, gracias ¿Alguien dejó balas de pipa ahí? No, esas estaban ahí Ah Uy, gracias fibo Mirate que... Serían dos lucas Eso lo voy a ver Unche tu madre, ya empezamos cuando están No sé A la derecha, en ese... Atrás también Podría ser tonto Pero también es estúpido Hijo de mierda Esa es la wea más que he hecho en mi vida Y funcionó Oh, que rico de luz ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Vuelvo a la noche! Dale, que está bien Dale, que está bien Dale, vamos ¿Todo tenis? Muerto ¡Bueno, wea! ¡Juta, me tiro al agua! Bueno, wea, bueno Voy a robarme una escopeta acá Que la tiene mejorada Este wea me está escondiendo en la armadura Está bien jugando Está bien jugando Está bien jugando No quiero el subfusil, gracias Escopeta de bocromo Eh... Hay lanzacovete... Estulón Uy... Uy... ¿Cómo están de escudo? Tengo un escupo, chicos Como el pico Eh... De hecho... Puedo tirar el... Ahí te tiro un escupo Eh... Zona, cabrón Ya, ya estoy Chiste de zona Y ahora... Ah, me voy a pegar Cómo subo aquí, wea Por acá Creo que es poco mal movimiento Ahí sí Mmm... ¿Qué viendo el fuego sube, pues? Serán mucho Serán mucho llevar Varios rocket launcher, wean Mmm... Yo no llevo Así que... Creo que sea una buena elección Antes había una meta Donde... Alcanzabais como a cambiar Y a disparar No sé si valga la pena hacerla ahora Tendríais que probarlo, wean Creo que una si son 12 balas que pude llevar hasta donde recuerdo Si, pero lo que voy a hacer es que disparar y caminar Estan riendo Ya revivieron Ya revivieron, yo sono Ah, era lejos Se escucha esa huella chucha, po Hay loot en la casa, pa que se quemo Yo todavía voy con un rifle blanco, weon Yo necesito un rifle mejor, tengo un azul Tengo azul lo de nivel Quedan del cabeza de calabaza Quedan del cabeza de calabaza Que lo agarre primero Hay potitas chicas arriba, por si alguien quieran ¿Quién tiene rifle? Tire balas de mierda de rifle y de esa otra huella Ya, voy a llevar 12 más la que esta cargada Dale Recarguen cabre Yo estoy jugando medio rango, weon Me acabo de comprar un lanzacovete legendario también Así que tenemos dos Que rabia, weon Ah, ya no tenis los dos Eh, cabre usamos el... No, me referia al equipo Que llevamos dos weones Lanzacovete Ah, esa huea siempre vale la pena Pero tu llevar dos no se ¿Dónde hay que... ¿Dónde hay que... ¿Dónde hay que ir, weon? ¿Aca? ¿O a laguna el tiro, weon? Vayamos... Ah, quería usar esta huea la... Si En punto grau ¿No nos va a dejar muy vendidos ir subiendo de a uno? De a uno, weon, es terrible Ya sube rápido, weon ¿Dónde se sube? No sé ¿Qué pasa? ¿Tú soy esta, weon? ¿Tú soy esta, weon? Estamos terrible, lejos de... Uno del otro si, weon No tanto No tanto, weon Hermano, yo ya estoy cayendo Ya caí Cuidado, chero Cuidado, weon ¿Estás muy gordo? Si Estoy muy gordo, te voy a pensar Y ahora sí Bueno, justo... Alguien marcó... Un cofre, weon Por acá cerca está el enemigo La... Buena idea Llevo... Voy a tirar esa mierda Lleva medicinal Yo tengo dos de esos, así que... Ah, no sé Tirémoslo de uno a uno ¿Y ahí hay otro por si querés? Je Yo estaba... para cobrarme esos diez, weon Ño, coche, tomare ¿A quién es el lefón de disparo, weon? A nadie Ah... Buena, ¿quién más? A vos, ¿cierto? No... En un pollo No se asusten, voy a esperar ¿Alguien tiene balas de escopeta que me de? Tengo seis Te tiro a la mitad Gracias Tenía seis, weon Recién me di cuenta Oh, qué rico Gracias Cabro ¿Qué? Me desatoré No, 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 no Me había quedado toro en todo... Entre dos piedras y no podía avanzar, weon ¿Eso te pasa por usar skin de maracas, po, weon? Pero Gonzalo, podía atravesar la wea, culiao ¿Qué wea? La wea abrió la puerta, la rompió Rompió la wea ¿Ah, podía atravesar esta mierda? Sí, po, weon Sí Uhhh, la voy adentro Pero puta, nuestro escondite quedó en la mierda, weon Mira, pari, falta Conche, toma Vámonos de acá, weon Igual estaba fuera de la zona Pero weon estaba súper bueno, culiao, weon Vi a todos los weones atravesando, culiao Y el weon viene y rompe un muro No vi a nadie, weon estaba mirando al Henry que estaba atrapado Nosotros éramos los weones a los que se refiere, Gonzalo Ya hay otro Estos weones están casi en zona Claro, revisen si se pueden progresar, por favor Ese se puede atravesar No, yo quería subir y le atravesé, weon Me dio cualquier pena, weon No, pero ¿por qué lo rompiste, weon? Porque tenía objetos Me mintieron, weon, no se puede atravesar Depende de la pared Depende del muro, weon Oh, la zona de cierre es un lugar bien de mierda, weon Oye, ¿qué hacemos, culiao? ¿Vos te recuerdas ahí? ¿Un arbusto y adentro? Eh, 4x4 dice Un auto Un auto Un auto también Mira, aquí hay un butch ¿Cuánta gente queda? Pero tenemos poca altura ¿Tendríamos que seguir subiendo las tincas? Ahí la dejo Nah, vamos pa' allá, weon Oh, que terrible, weon ¿Dónde está yo, no? ¿Dónde marcaron po', weon? ¿En el rosado? Yo marque un auto Ah, chucha ¡Ay! Fui yo quien lo marque, yo soy el rosado, weon Jajaja ¿El Figo no está, weon? Cabros, dejé el auto ahí, por favor Si me pueden llevar a cualquier lado Mientras tanto tengo que salir un momento Concha de tu madre Oh, está ahí Yo voy a buscar el Figo Yo voy a buscar el Figo Mira, perdón Perdimos po', weon Que baja si, weon ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para el rosado, supongo? ¿Para dónde marque yo? ¿Para dónde marque yo? Pero en altura En una hueá de pasto así, como para que de verdad Parece que no estamos adentro ¿Cómo paga ahí? Ah, paga ahí el auto No sé que se puede, pero no sé cómo Saliándote del botón del asiento del combustible Saliándote Ahí tendremos que dejar el Figo O más acá en realidad A ver de que está el Figo ahí No, ni cagando Ahora si queréis lo metemos acá adentro Mira acá, acá Aquí, aquí, aquí Acá podría ser Sube por aquí No, voy a subirlo, weon Después nos disparan, weon Voy a poner esta wea Por si acaso Ahí Por si es que se... Ya estoy arriba viendo que wea No tengo pipa así El weon que tiene pipa Debería quedarse aquí en este spot, weon Tengo pipa ahora ¿Quién que tiene pipa? Acá, subete Sube al spot donde estoy Aquí tenís que ganarte Hola Ahí quién sos usted Concha, weon No tengo pipa, yo tampoco No rompes mierda, weon Si estáis bien ahí Estamos a la chucha, weon Ni a un lugar de mierda ¿Qué hacemos? No creo que vuelo a este, weon Voy a subirme a la auto al tiro, weon Dale Estoy scouteando pero no veo nada, weon No sé, indiable ¡Ay, ay, 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 ay! Un equipo Un equipo La distancia arrendezada Tiene que ser tan baja, weon Creo que nos vienen, weon De seguro, weon Nada más que los autos se escuchan lejos Si nos vienen Le están disparando al Figo, weon Muerto uno Esperemos Bueno, weon La base de alarma está abajo Muerto otro Si tienen para dispararle su mierda, weon Hágalo Muerto otro Me los bajé todos Vamos, weon Cuidado, weon Roca, 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 roca Suben, 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 suben No tengo para dispararle a esos, weon Porque no he recogido Eh... Las pipas Derribeo uno al parecer Si lo voy a rematar, weon Me están disparando de la otra isla De allá, weon Están... Del... De... De la otra isla me están disparando, cabrón De verdad No tengo como Rescato al Figo, vámonos Eh, de hecho sí, vámonos, weon No sé si alcanzan a subirse conmigo, weon No No mandate, no mandate No mandate, no mandate, no mandate, no mandate No mandate, no mandate, no mandate, no mandate, no mandate Los tengo aquí arriba en una colina Estamos llegando El Figo lo abandoné, weon Lo tiré abajo, weon Tengo uno por pico Tengo un puto pollo, weon Tengo un puto pollo, weon Seguro Ya acabo la foto de la F de la foto, weon Lo problema es que teníamos gente atrás, weon Pero no son de atrás No, si están de la otra isla, weon Si, pero venían llegando A su vez No, no están duchando uno Están palos, súper tío acá Baja uno, baja uno Van a bajarlo Derribé uno Druchan Druchan, derribé uno Están detrás de la piedra Uno es El que está corriendo así ya Me han tirado una alcal fanca Ese one tiene el pack en el tiempo, weon Lo está curando Buenas, les quedó uno atrás Muerto Que hay un puro weon vivo Es un puro weon Déjame recargar, pelo menos Es un puro weon, cabros Es un puro weon, cabros Está de por acá ¿Tenía escudo? No Tengo para tirar el balde ¿Estás arruchando? Viene, viene Se subió el auto ¡El Figo! ¡El Figo! ¡El Figo! ¡El Figo! No, no, está el weon ahí En el auto del Figo No, no No, no No estáis weonendo, Figo, weon ¿Ese no es el Figo? Si, weon Pero lo que voy es que nos tapo, weon Ah, llegó el Figo ¡Figo el Figo! Vamos, Figo Es uno Es solo ese, weon Figo, es solo ese Voy a asegurar, weon Chirame para acá ¿Tienes que asegurar? Ya Está con el Figo Yo le voy a arruchar, si al tiro Si, 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 si En la mierda en la que estoy En la mierda en la que estoy Yo arrucheo, weon No, no, no ¡No! No, no, no Lo estáb arcando Lo estáb arcando Lo estáb arcando Todo todo Está también todo caísimo, weón ¡Bien! Básicamente FK weón O mis viejos Oh conchito madre ¡Y yo compadre! ¿Qué dije este güey? No está conduciendo el auto culeo Yo creo que estoy en el auto y dije ¿Qué conchito madre? ¿Por qué sigo vivo? Suficiente mame güey Ya no ha jugado más esta güey No, suficiente por hoy güey Yo no juego más esta güey No jugo más esta güey Media partida conchito madre Oh güey un viejo conducto de ahí de estado vegetal bueno hacia mí me atropelló culiado salí volando me levantó este sabes que es lo peor el auto te pegó super fuerte porque le tiré la hueva para rebotar lo guardaste yo lo tengo guardado